De aquí Fue Neej hasta la muerte, cabrón Te pilla, weiter Bandigi tu sabe quí yo soy Te pilla, weiter Bandigi, tu sabe que yo soy Te pilla, weiter Bandigi tu sabe que yo soy DJ DJ Chris DJ Arturex y DJ Chris y DJ el rey es el rey Y con teso el diablo me dio pa' Yo te regao' como lo mente Te enteramo' y dispa' como mujer Yo se lo mente Yo sé que estoy mal El cielo me conecte Pero esto es de la verdad hasta que en el infierno me queme Manuel, lealtadita, cabrón. Usted no sabe un carajo de eso. Lambe, bicho. Que a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr Me has cortado a los padres, a los padres, yo me compré cuatro tambores ayer Ustedes tú me presionaron como a Jehová le presionó Lucifer Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer Y yo voy a comer Y con agarras purletas te vamos a coser Me da pa' la pan a llover Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer Yo no puedo acorder Si yo no siento que abril, pues tronen a ver Que la casa va a morder Los muertos te están esperando que ya va a caer Tú lo voy a olvidar Estos cabrón me quieren matar pero tu madre cae encima de este bicho Y yo te le voy a comprar y mal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tengo dinero pa' comprar pistolas y no se comparten Yo voy a ganar, 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 ganar Yo voy a ganar, 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 ganar Yo pillanque los bravos, papi que tú sabes que mi Bala cosa, fude8 Bala cosa, fude9 Bala cosa, fude8 Bala cosa, fude9 ¡Suscríbete al canal!